Tila, tengo algo de interés humano sobre los asesinatos. No. Por favor, espera. Un reportero de Chicago publicó algo parecido y fue un éxito rotundo ese año. Me han metido en el tema y nadie me da explicaciones. Yo redacto un artículo en el periódico sobre vivir fuera siendo estadounidense. ¿Por qué me pasa precisamente esto a mí?